Horacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El señor Horacio Llover, que acaba de publicar este libro, que se llama Juego de la Vida. Está bueno y dice, de preparar Big Max a CEO, porque fuiste 7 o 8 años, ¿no? Sí. Una empresa ya en Chile, y de CEO liderar su propia empresa. Horacio, hoy tiene una empresa, básicamente, vos estás hoy enfocado mucho en recursos humanos. Exactamente, tecnología orientada al talento. Tecnología orientada al talento. Llamó mucho la atención porque, entre otras cosas, ahí, yo creo que abriste una forma nueva de búsqueda por parte de las empresas de nuevos talentos, que es a través de un videojuego. Que yo nunca termino... A ver, el videojuego no tiene un final. Correcto. Si yo voy a una entrevista de trabajo, me ponen un videojuego, me dicen, jugá. ¿Y qué hago? Esa es la parte más interesante. Nosotros veníamos trabajando, Antonio, buenos días a todos, trabajando mucho con el talento. Y nosotros veíamos que la tecnología iba avanzando muy fuerte en muchas de las áreas de las organizaciones, pero no tanto en la parte de recursos humanos o el talento. Como si había quedado un poco más atrás. Con la pandemia, eso fue una explosión donde nos tuvimos que acomodar absolutamente todos. Y tratar de minimizar o eliminar sesgos para cualquier tipo de búsqueda. Si yo, el día anterior, voy a tomar una entrevista y me separo de mi señora, seguramente mi cabeza esté influenciada y yo no esté tan focalizado. El algoritmo no miente. Entonces, ayuda a que podamos tener todas las personas por igual. Y ahí se nace la idea, es decir, generemos un videojuego. ¿Por qué? Porque cuando uno juega, si nos retrotraemos a cuando jugamos, o mi hija que tiene nueve años no para de jugar todo el día, uno se demuestra de manera mucho más genuina sus comportamientos. Entonces, lo dijimos es, rompamos los paradigmas de que hay más estresante que buscar empleo, ¿no? De que uno trata de contarle al otro que es el mejor, o cuando estás en un psicotécnico y ves manchas, uno dice, no sé, capaz veo monstruos, veo pajaritos colores volando por el cielo, porque tratás de influenciar respuestas positivas. Entonces dijimos, ¿y si rompemos ese paradigma y lo hacemos a través de un videojuego? Bueno, básicamente en Aguaian es un videojuego que en tan solo 15 minutos las personas se embarcan en una aventura que tiene que ver con algo muy real, que es calentamiento global. Están arriba de una embarcación, tienen que salvar vidas, administrar recursos, ir tomando acciones y decisiones, y a medida que pasa esta aventura, valga la redundancia, el algoritmo de inteligencia artificial va detectando la tendencia natural de las conductas y comportamientos de las personas para luego el sistema predecir cómo Antonio se va a comportar conduciendo un programa de televisión. ¿Y qué tipo de cosas se analizan de la conducta en ese juego? Se evalúa todos los tipos de habilidades y conductas que hoy se buscan dentro de un empleo de trabajo, cómo es su liderazgo, cómo es su tolerancia a la frustración, cómo trabaja en equipo, cómo va a ser su comunicación, si es una persona que es mucho más extrovertida o introvertida. Todo eso nos permite definir un perfil de conductas que de acuerdo a lo que la empresa cargue y setea en la suite o en el dashboard, hacelo como el Tinder, la hora del match, te dice hace un 90, un 80, un 70. ¿Y qué diferencia encontraron en el modelo anterior respecto a este? Que aquí la gente cuando se embarca lo que nos permitió es esto es que todo el mundo te decía yo me re divertí jugando. ¿Por qué? Porque el juego te posiciona en una manera que ya te liberás. Cuando uno juega como se embarca y se entrega algo totalmente distinto que rompe el estigma tradicional de una búsqueda de trabajo o de una evaluación laboral. Porque el juego en un momento te empezó a atrapar. Pero igual yo me imagino que tenés después tenés entrevistas... Correcto. O sea, después tenés lo más tradicional de las búsquedas. Exactamente. Esto lo que hace, Antonio, es facilitar y ponerte adelante las personas que mejor hacen match y muchas veces no tener que molestar a un candidato o una candidata que venga a una entrevista y que quizás jamás tendría que haber venido. Entonces, lo que permite es que vengan las personas correctas para la entrevista. La entrevista es la que siempre va a definir. Ahora, Horacio, ¿esto te permite reemplazar el trabajo, por ejemplo, de un empleado en recursos humanos? No. No sé si lo permite reemplazar. Yo creo que lo que hace es facilitar. Yo creo que la tecnología, y hoy estamos hablando mucho de la inteligencia artificial y que esto va a reemplazar trabajos humanos, creo que la tecnología lo que está haciendo es sistematizar y eliminar tipo de sesgo o tipo de tareas que son repetitivas para que lo haga una máquina, un algoritmo y que las personas estemos centrando el valor más importante. En todos los procesos de entrevistas, cuando hablas con las personas que están trabajando en ese ámbito, el mayor desgaste que está es agarrar los currículum, preseleccionar, lo buscar, lo llamar. A través del chat GPT y todos los modelos de diálogo conversacionales, tener directamente un modelo que te permita hacer la entrevista, que sea el entrevistador. Exactamente, exactamente. De hecho... Entonces ahí sí reemplazarías. Sí, de hecho va a haber reemplazos en algunas tareas. Esto es como cuando pasó la revolución industrial que decíamos, bueno, hacían ruedas para carreta, teníamos que hacer ruedas para autos. Hoy se espera que para el 2025, según el Foro Económico Mundial, la convergencia de la inteligencia artificial, que va a ser la usina de mayor generación de empleo que va a existir en el mundo, en la historia del mundo, se espera solamente que el 2025, o sea, dos años acá, a la vuelta de la esquina, va a generar 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen. Claro que va a haber una reformulación del modelo de trabajo. De trabajo especializados. Especializados. O sea, es un segmento de gente que tiene que estar preparada. Correcto. Hoy el desafío va a estar en la educación. Lo que pasa es que ese segmento de gente preparada que te va a solicitar todo lo que es el desarrollo de inteligencia artificial, va a reemplazar en muchos casos a gente preparada también. Correcto. Pero eso va a generar mucha capacitación y educación en áreas que hoy no existen. Por ejemplo, muchos dicen la inteligencia artificial nos va a reemplazar muchas tareas. Y sí, todo lo que es tarea repetitiva monótona, sepamos lo que lo va a reemplazar. ¿Y qué opinás de las tareas creativas? ¿También? No, para mí no. Todo lo que tenga... Yo creo que lo que va a ser la tecnología... Un debate que tuvimos ayer. Mirá. Yo creo que te va a reemplazar en lo creativo también. Lo habíamos hablado con respecto al concurso que hay sobre presentar cuentos de 100 palabras. Y Antonio me decía, lo vas a terminar haciendo los chicos con chat. Yo creo diseño, por ejemplo. Diseño vas a tener un avance muy grande de inteligencia artificial. Totalmente. Pero va a facilitar. Yo creo que va a ser una herramienta que te va a facilitar. Antiguamente, no sé, cuando uno ponía en Google una buscadora a ver algo que te aparece en diferentes páginas o hacer clic. O la inteligencia artificial te lo resuelve mucho más rápido. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo de un médico. A un médico seguramente va a poder constatar ese diagnóstico que él hizo con mucho más información en el mundo. Que hoy no pasa mucho. Pero ahora la conexión empática del médico con el paciente no lo va a hacer un robot. Entonces, ahí es donde va a resaltar mucho. Por eso dicen que va a ser una revolución la inteligencia artificial pero por otro lado la inteligencia emocional. ¿Cuál es tu postura ante este argumento de que está muy concentrada las grandes empresas que hoy son líderes en inteligencia artificial? ¿Económicamente crees que esto va a llevar a una concentración de las ganancias, la renta? Y hoy sucede. Hoy hay cuatro empresas en el mundo que manejan toda la big data del mundo. La manejan cuatro. Nosotros cuando cargamos la información en su momento las tienen todas ellos. Hoy existe eso. Yo creo que lo que está pasando hoy con la tecnología y con todos los emprendimientos que a veces son mucho más fuertes como el caso nuestro. En la verdad somos una empresa argentina que hoy exporta al mundo el talento. Hoy tenemos clientes en 17 países distintos. Entonces, hoy lo que permite la tecnología es federalizar el conocimiento. Que antiguamente en mi época cuando yo tenía 18 años y estudié, viní a Buenos Aires a estudiar, tenía que ir a la biblioteca del congreso a leer un libro. Claro, pero la empresa está concentrada. Sí, eso está concentrado. Hoy sigue estando concentrado. El poder está ahí concentrado. Está concentrado. Está concentrado. Vos desarrollás un videojuego. ¿Por qué vos lo exportás y alguien te contrata tu modelo y no desarrolla un videojuego? ¿Qué es lo que hay detrás? Esos son los algoritmos. ¿Quién los armó? Muy buena pregunta. Todo el mundo nos dice, y si a ustedes viene mañana Google los copian dos segundos y claramente viene un mostro de estos gigantes y nos pueden copiar y hasta hacernos cien veces mucho más avanzar lo que tenemos nosotros. Nosotros lo que hicimos, Antonio, nosotros somos especialistas en empleabilidad que después nos metimos en el mundo de la tecnología. No somos loquitos programadores que tuvimos suerte, sacamos una idea, un algoritmo y explotó el modelo de negocio. Acá hay tecnología, pero para nosotros siempre decimos, en Aguaén lo más importante es el equipo. O sea, desde un programador que logró entender a un psicólogo y un experto en conducta que al principio cuando hicimos el desarrollo era como conectar los mundos totalmente que no se podían conectar. Bueno, eso, nosotros lo que hicimos fue no inventamos la pólvora, agarramos la pólvora, la gamificamos y le pusimos ciencia de datos. Esta teoría que nosotros tenemos donde está basada en Aguaén es una teoría mundialmente conocida que es la teoría de William Marston, un psicólogo que hoy desarrolló esa teoría psicológica y se utiliza para cualquier tipo de evaluación. Lo que hicimos fue ponerle ciencia de datos. Yo a tu equipo le presento cinco candidatos, los entrevistan, sacan las conclusiones, después los pongo a jugar y el juego me da las mismas conclusiones que el equipo de ustedes. Nosotros lo que le aconsejamos es al revés, es que primero la gente juegue. No, no, yo te lo digo, pero como experimento. Ah, como experimento, sí. Ahí, mirá, hoy tenemos más... Todo lo que vos desarrollabas antes para decirle a una empresa este es tu candidato está volcado al juego. Exacto. Si vos hoy lo haces con un candidato y después juega, el resultado es el mismo. Exactamente, exactamente. Y es el mismo videojuego independientemente del sector que estemos hablando, si la empresa quiere contratar un programador o si quiere contratar algún rubro que no tenga nada que ver. Exactamente, el juego es el mismo, pero el juego es como un propio, elige tu propia aventura. Vos podés elegir un camino y yo puedo elegir absolutamente otro. Y básicamente, lo que evalúa acá son las conductas y los comportamientos. Entonces, lo que te dice es, nosotros siempre decimos, que lo usamos como un eslogan de Nahuaian, decimos, LinkedIn, que es la plataforma de empleo más grande del mundo, ¿sabes quién sos? Porque finalmente uno carga y pone que soy el más lindo, el mejor trabajador, el más premiado. Pero con Nahuaian podés saber cómo sos, cómo es la persona, cómo se van a comportar y finalmente lo que le importa a las organizaciones es cómo vas a comportar en determinado contexto de mente de trabajo. ¿Vas a funcionar? Sí o no. Te pregunto respecto a, vos dijiste que estás en presencia en 17 países, porque hay un tema con ¿cómo va a llegar esa revolución a la Argentina? La inteligencia artificial, digo, ¿cómo ves a futuro en cuánto se va a implementar ese cambio en Argentina respecto a países, por ejemplo, en Europa, donde está mucho más avanzado? Sí, yo creo, Argentina venimos un poco más rezagados en muchas cosas. Argentina tiene un talento tecnológico que es portable al mundo que realmente se destaca muchísimo. Ahora, después estamos por otro lado hablando de... Bueno, tener recursos económicos para desarrollar. Exactamente, digo, por otro lado estamos hablando de que tenemos una reforma laboral que la última se hizo en 1960. Estamos discutiendo de códigos de trabajo. Hay muchas fugas de esos talentos. No, porque hoy discutimos mucho la inteligencia artificial, pero yo no sé hasta qué punto uno puede llegar a ver ese cambio de acá a cinco años. ¿Cuál es la expectativa? Porque eso entiendo que ustedes también lo deben evaluar. Sí, hoy la inteligencia... Nosotros cuando empezamos a desarrollar la Weyan con inteligencia artificial en el 2018 y todavía seguía siendo una novedad. Hoy, hablar de inteligencia artificial, ya toda la gente más o menos entiende lo que es, ¿no? Sí. O sea, hoy el chat GPT permitió que las personas no estuviéramos a conexión, esa cercanía con la inteligencia artificial que antes era a esto de ser para programadores o especialistas en el ambiente. Hoy, se los hicieron tan humanos que lo podemos tener ese contacto. Ahora, esta revolución ya vino para quedarse. Los próximos cinco o diez años va a ser tremenda. Lo único diferente que nos pasó a nosotros es que vamos a ser... A mí la revolución industrial me la contaron en leer un libro. La vamos a vivir. ¿Tu hijo qué edad tiene? Nueve años. ¿Qué tiene que estudiar? Si ya te cuento lo que está estudiando, te morís. No, no es que está estudiando. No, ella está estudiando obviamente en la escuela, pero está haciendo un curso de programación de videojuegos ya con nueve años. ¿Qué tiene que estudiar? No tu hijo, digo. Hoy, un chico de nueve y diez años. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Un adolescente de catorce, quince años. ¿A dónde hay que apuntar? Mirá, hoy todos los rubros hay que empezar a meterle tecnología. Si puedo decir, bueno, abogacía, bueno, ya no es más el abogado laboralista o el penalista, sino el abogado que quizá va a tener que trabajar en ciberseguridad y entender códigos de ética que hay que ponerle controles de ética a la inteligencia artificial, que ahí va a estar la interferencia humana. Pero después, todo el desarrollo de empleo que se espera futuro es analista de datos, programadores, todo lo que esté relacionado a Big Data. Pero eso es casi hasta de manual y lo básico, en un mundo hacia dónde va, que todo lo que es programación. Pero digo, está bueno lo que contás del abogado, porque a vos te puede gustar la abogacía y no programación. Ahora, está bueno lo que decís, para que la abogacía no es el de antes, ya no es que vas a andar por tribunales, tenés que apuntar a otro lado. Totalmente. Entonces, ¿en dónde juega la tecnología en cada carrera y qué va a demandar la Argentina? No te digo el mundo, eso te ocuparás de tus filiales. La Argentina, hoy un chico de 14 años, ¿a dónde apunta? Yo creo que el gran desafío principalmente aquí en Argentina tiene que ver, hoy la posibilidad del acceso a la información a través de internet que no existía en nuestra época cuando éramos jóvenes, teníamos que ir a una biblioteca y agarrar un libro, ayuda a federalizar la información y hoy creo que estamos en la era donde hay que compartir el conocimiento, cada vez tenemos que compartir mucho más el conocimiento, pero hoy la habilidad de la adaptabilidad o la capacidad de desaprender es tan importante como aprender. Entonces, hoy estamos en un mundo tan rápido y tan vertiginoso que tenemos que estar todo el tiempo aprendiendo. Hoy tenemos que ser, nosotros me acuerdo hacíamos la universidad, lo sumo a un posgrado y listo. Hoy tenemos que ser externos estudiantes porque si no te vas quedando con el tiempo. Vos antes decías los trabajos que no se van a reemplazar son aquellos que tienen más creatividad. ¿Cómo entrenás la creatividad de un chico, de un adolescente? Bueno, ese creo que es el gran desafío que tenemos. educación educativo es lo que no. Exactamente. Hoy tenemos un gran desafío. Vos como padre te lo pregunto. Mirá, yo creo que tenemos que ayudar a que nuestros hijos vayan buscando su rumbo. Cuando mi hija ve que, por ejemplo, mi señora es DJ de música electrónica, yo me dediqué al mundo de la tecnología de videojuegos para el talento y ella dijo yo quiero ir por un camino distinto y cuando me vengo me dijo papá, quiero aprender a programar. Y anda, no sé si lo va a hacer el día de mañana, pero hay que ayudar a encauzar a donde se puedan sentir cómodos en lo que disfrutan, haciendo, porque hoy mi hija aprende a programar jugando. Entonces, el juego conecta siempre por otro lado. Me parece que es cómo vamos direccionando mi hija cuando tenga 15, 16, 7, tenga que ayudarla a ver a dónde va a ir. Yo lo que le decir es estudiar lo que quieras, pero haber dos cosas importantes que no dejes pasar. Es el mundo de la tecnología y el mundo de la inteligencia emocional. A mí eso es lo que me preocupa. Yo no sé si somos conscientes en nuestra Argentina con el sistema educativo que tenemos de los cambios que hay que hacer y de los cambios que vienen. Yo veo que no no estamos entendiendo el cambio enorme que hay que hacer en la Argentina en la educación. Absolutamente. Mateo Salvato tiene un dicho que dice estamos educando a nuestros hijos como si fueran a buscar trabajo en 1945 cuando lo van a hacer en 2030 con humanos en Marte y colonias en la luna. Así estamos alejados acá. Por eso, yo no sé si entendemos y está... El sistema es el mismo que el del siglo XX. Y escucho a los sindicatos o los sindicalistas de educación los planteos no entienden nada de lo que está pasando. Los políticos ni hablar porque tampoco no hay ningún político que te esté planteando una revolución educativa de esta magnitud y hay que hacerla. Totalmente. Es tal cual lo que dice Salvato es estamos educando a gente para ir a buscar trabajo cinco o seis décadas atrás. Totalmente. Por eso se preguntaba ¿qué hace un chico hoy a 14, 15 años? Ahí tenemos un tremendo desafío además en un contexto donde en los últimos diez años el empleo privado de la Argentina que era yo cero acá tenemos todavía un destrabe muy fuerte pero claramente creo que está ahí en la educación Bulat el economista ya fallecido él siempre decía la grita está en la comunicación y la comunicación está en el aprendizaje o sea un chico que no termina la escuela secundaria puede leer hasta 2.500 palabras y para leer un diario necesitas entender por lo menos mínimo 4.000 o sea un pibe que no termina la escuela secundaria siquiera terminar la escuela secundaria es garantía sobre todo por la escuela secundaria lamentablemente el foco no solamente está en los chicos el foco también por eso yo te preguntaba respecto a las empresas porque sucede que las empresas tampoco acompañan esta revolución entonces uno se forma pero cuando vas a la entrevista la empresa ni siquiera está con la tecnología correspondiente para afrontar el cambio totalmente Horacio muchas gracias por el tiempo muchas gracias por la invitación para afrontar